Hola, buenas noches. Voy a hacer una pequeña decoración a esta cruz de madera que había comprado hace ya algunas semanas. Previamente ya la pinté. Pintura acrílica blanca. Eso sé. Y voy a ponerle, voy a usar la técnica del ecupeche. No sé si se pronuncia así, verdaderamente no sé de dónde es originariamente esta técnica. Lo digo por el nombre. Se utilizan servilletas de papel. Las servilletas de papel siempre tienen una o dos capas, entonces tenemos que retirársela de esta manera. Se quita una. Esta tiene dos. Vamos a quitársela. Yo ya los tengo aquí. Ya los quite. Entonces queda un poco más delgada. Para que quede el acabado muy bonito. Uso este. Es un tipo de pegamento y al mismo tiempo queda un acabado brillante. este. Y este se llama sellador. En terminación con base en agua. Es muy, es muy este. Muy efectivo. No está muy caro. Entonces lo primero que hago es aplicar un poco de, de este glue. Ups, se lo hace. Y comienzo a poner el papel en diferentes ángulos según como quiera que las decoraciones aparezcan en las cosas que voy a realizar. Espero que les guste. Vamos a ver que te queda.